Bueno señores nos vamos con el último tema de esta noche Vamos complaciendo a Carol y David, claro que sí Con el tema de los de Aquino Una de las cosas más presentes y más marcadas en mi vida Definitivamente fueron mis inicios En ese entonces la música se escuchaba un poquito diferente a lo que lo hacemos hoy en día A medida de que fui creciendo se empezaron a utilizar estas cosas innovadoras Ahora sí que un disco pequeño Algo que guardaba 60 o 70 minutos de música ¡Wow! Está muy bien Por supuesto en ese entonces yo era un chamaco Un niño ocioso que no tenía absolutamente nada que hacer Mi forma de entretenimiento, lo que yo hacía para matar el día, el tiempo Después de salir de la escuela Era grabar cassettes Así como ustedes lo oyen Yo rogaba a Dios para que el locutor de la radio no dijese ni una sola palabra Por supuesto que toda la música pues la grababa de la radio En ese entonces era la forma en cómo se conseguía la música Hoy es muy fácil si quieres obtener una canción o escucharla tan fácil como es abrir YouTube Como es abrir Spotify y buscas lo que quieras Pero en ese entonces digamos que la forma en cómo la mayoría escuchaba música Era mediante cassettes Entonces si no tenías el cassette comprado del artista Pues tenías que grabarlo tú La ociosidad definitivamente siempre me ha traído cosas buenas Esto de que yo era chiquito y que grababa cassettes Se los cuento porque fueron mis inicios Fue la forma en cómo descubrí que yo quería dedicarme justo a lo que hago en este preciso momento Cuando era chiquito por supuesto que no tenía mucha idea de lo que hacía Simplemente le daba al rec Es decir el botón que te permitía grabar La ciudad de Puebla o concretamente el estado de Puebla Es conocido porque aquí gusta muchísimo lo que es la cultura sonidera De hecho hace muchos años acá en plena ciudad Se organizaban muy consecutivamente bailes sonideros No necesitabas de ir a uno para conocerlos Porque sencillamente el ruido entraba a tu casa Y a veces no te dejaba dormir Recuerdo bien que en una de esas yo tuve curiosidad Y me acerqué y vi que estaban poniendo bocinas, luces y cosas así Y yo le decía a mi papá que quería ir a ver Y él me platicó que eso era un baile de sonideros Y me llevó Conocí la dinámica Que es lo que se hace, que se pone Y la verdad es que me resultó bastante atractiva La experiencia Yo quedé alucinado con lo que vi Y esto de estar grabando casete Estar grabando música Se transformó Se transformó porque yo ya empezaba A hablar sobre las grabaciones Así es que vamos a bailar el último tema de esta noche El tema de los de Aquino Te vas, pero te vas de mí Vamos a bailar De lo rico de la cumbia Cumbia sabrosita esta noche Odiseo Y su sonido vampiro Es decir, estaba una canción Y yo mandaba saludos Intentaba imitar hasta cierto punto Esos bailes sonideros que yo veía En ese entonces estaba el sonido máster Que era lo más popular que existía Estaba el sonido olímpico internacional Por supuesto, está o estaba En esa época muy muy fuerte El señor César Juárez de sonido fantasma Y con eso quedé maravillado Entró un baile de él Vi la música Cómo la gente estaba en la cabina Montañas de bocinas Y definitivamente fue lo que me enamoró Después de esto es como Victorcito Junior decide No, pues ahora mis grabaciones Van a ser diferentes Ya no voy a conformarme con agarrar Lo que encuentro en la radio Sino más bien que voy a hacer Algo un poquito más elaborado Es así como empecé A incluir mi voz En las grabaciones Yo empezaba a simular Pequeños bailes sonideros Mandaba saludos Bien me acuerdo a todos mis compañeros De la escuela Se los mandaba al perro Se los mandaba A un montón de personas Que a veces ni conocía Que incluso lo copiaba de los discos Con tal de hacer algo parecido Mi voz Un poquito rara Creo que la fecha sigue rara No se compuso del todo Pero se los juro que fue La mejor etapa de mi vida Esa etapa de mi vida Es una de las cosas Que más recuerdo Esto se los cuento Porque estos días De confinamiento De estar encerrados En casa Donde no puedes salir Y te la vives en casa Me recuerdan mucho A esos momentos A esos días Cuando yo era niño Bien que me acuerdo Que cuando yo era niño No fui definitivamente De esos afortunados Que tomaban clases De taekwondo Karate O que iban a natación Me acuerdo que mis compañeritos De la escuela Pues sí que iban A cursos especiales Pues para su formación Pero yo no tenía Esas oportunidades económicas Y sencillamente Me la pasaba en la casa Y es así como Gracias al tener Ociosidad Forqué en mí Algo mucho mejor Que ir a esos talleres Que mis compañeros Cursaron Por lo menos Desde mi punto de vista La ociosidad El tiempo libre Definitivamente Es algo que todo mundo Debería de tener Porque es ahí Donde nos descubrimos En ese tiempo De ociosidad Que fue un periodo Largo No solamente Pasé de grabar Canciones Y tenerlas En el cassette Así como van No solamente Me conformé Con añadirle Mi voz A las grabaciones A propósito De imitar a sonideros Sino que también Imitaba Intros Nada más Chequense esto ¿Cuántos de ustedes Conocieron Estos famosos Intros? Obviamente Ese intro No lo hice yo Es de un amigo Carlitos ¿Cómo estás Carlitos? Si estás viendo Este video Hemos usado Tu intro Como referencia Para este video Yo lo que hacía Pues era Grabar la voz Como que hacía Mi voz esota Para grabar Los intros No me sale Ya sé Y ponía Lo que son Cachitos De canciones Y decía Que me quedaba La intro Esta no se las puedo Poner Por cuestiones Por cuestiones De derechos De autor Canales Pero si están Muy 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 Interesados En escucharla Háganmelo saber En los comentarios Para que se los pueda Compartir En historias De instagram O se los pueda Compartir En face No sé Ya veremos Donde y como Lo hacemos Pero ustedes Díganme El caso Es que pues Estos días Nuevamente Me han hecho Pensar En mis aficiones En mis cualidades Pero sobre todo En la ociosidad En eso De querer Aprender Nuevas cosas Pero Esta vez En esta ocasión No quiero ser Yo El protagonista Porque Ustedes Amigos Y amigas Son lo importante Para este canal De youtube Sinceramente Sin ustedes Pues los youtubers No son nada Así que Yo quiero Premiarlos A todos Y cada uno De ustedes Las estadísticas De youtube No mienten Amigos La gente Que me sigue Ya actualmente Tiende A convertirse En adolescentes Estoy viendo Claramente Que mi público Está cambiando Me acuerdo Que en algún punto Me veía Gente Grande Más grande Que yo Y que era Muy O es muy Experta En su tema En su campo Y hasta me daba La regañada Es que victor También se puede hacer así O porque no lo haces así O sabes que Ahí si de plano La cagaste A como yo veo Las cosas Los youtubers Somos O seremos Mejor dicho Los responsables De como sean Las siguientes Generaciones De djs O sonideros Aunque no lo crean Amigos Yo sé Lo difícil Que es Hacerse De tus Cosas Hacerse De las Cosas Que pues Lleva Un sonido Yo sé Lo difícil Que es Y lo padre Que es Tener tu primera Luminaria O tu primera Bocina Sea cual sea Tu caso Yo quiero Comprarte La verdad Quiero comprar Tu suscripción Quiero comprar Tu like Pero sobre todo Quiero ayudarte Que voy a hacer Muy sencillo Voy a regalar Dos piezas Como esta Esto de aquí Es una Luminaria Básica Que actualmente Por lo menos Acá todavía Se utiliza Se le conoce Como par 18 por 1 Y lo que tiene Son 18 leds Estos leds Algunos prenden En rojo Otros en verde Y otros en azul Cuando están todos Encendidos Se logra algo Parecido A un color Blanco Y pues Me parece Que para quienes Están iniciando Está súper bien Ya sea que la tengan Como iluminación decorativa Aunque sea como Yo en el cuarto O que Vayan a emprender Un pequeño Luz y sonido Y se vayan a las fiestas Familiares Como yo en el pasado Lo hice Pues les van Les van a servir ¿Qué tienen que hacer Para ganarlas? Muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es tomar Screenshots Van a tomarle Un screenshot A esta página Quiero saber Si me están siguiendo En YouTube Me van a buscar En Instagram Y van a tomarle Screenshots De que me están siguiendo En Instagram Me van a buscar También en Facebook Y me van a enviar Un screenshot De que me están siguiendo También en Facebook Y esos tres Screenshots Me los van a enviar Por vía direct En Instagram Ahí les estoy recibiendo Las tres capturas Y yo en automático Les voy a dar Un número clave Un numerito Que a ustedes Les va a servir Como referencia Para saber Si son O no son El ganador 15 días Después De la publicación De este Video Voy a transmitir Un en vivo Muy similar A lo que hicimos Con los amigos De Cisco Like Que fue una rifa De 20 luces Ahora La voy a hacer Pero estas luces En esta ocasión Van a ser dos De igual forma Patrocinadas Por los amigos De Cisco Like Pero al final Será un regalo De parte mía Hacia ustedes La invitación Está completamente Abierta Para todos Y cada uno De ustedes Que me siguen Que ven Mis videos Todo el mundo Puede participar Aunque no necesariamente Inicien un sonido Pero si quiero ser Claro con ustedes De mi parte Voy a regalar Dos luces Solamente A una persona Pero tengan en cuenta Que si van a participar Yo soy de Puebla Soy del país México Y como tal Ahora si que La persona que le entre Va a tener que pagar Su envío Si la persona Que le entra Es de otro país Va a estar complicado Pagar el envío En ese caso Pues si Pues yo le sugeriría Que se aguante A la siguiente Rifa Al siguiente concurso Al siguiente sorteo Al siguiente giveaway A lo siguiente Que yo haga La siguiente dinámica Pues De momento Esta invitación Creo que sería mejor Que la tomen Aquellos que sean Del país Pero que mejor Si la toma Gente de aquí De Puebla Porque si el ganador O ganadora Es de aquí De Puebla Yo personalmente Puedo ir A entregarle Sus luces Al ganador Por supuesto Las luces Que le voy A dar Al ganador O ganadora No serán estas Serán completamente Nuevas Y estas Me las va a dar Cisco Like Específicamente Para ustedes Y bueno Damas y caballeros Amigos y amigas Sin más que decir Yo me despido De este video Muchísimas gracias Por haberme acompañado Recuerden Estar suscritos Envíenme sus capturas Y nos vemos En unos días Con un nuevo video Hasta la próxima